Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a la maldición de Estrad. Estas aventuras que nuestros héroes oriundos de Faerun, oriundos de Toril, ahora están viviendo en el semiplano del terror, en Barovia. Como sabemos, ellos salieron de la costa de la espada buscando a unos hombres lobo que estaban raptando niños, matando personas y no es que los niños no sean personas, pero bueno, ya sabéis, por va a hacer una diferencia. Y descubrieron que habían sido transportados a través de unas extrañas nieblas por unos seres que no llegaron realmente a ver a otro lugar. Ese lugar es Barovia. Allí llegaron a una ciudad, la ciudad de Krez, donde descubrieron que sí, que estaban en otro lugar regido por un tal Strat von Zarowitz. Ahí han llegado nuestros héroes realmente por la maldición de Zocit Laha, que esta vampira a la que se oliviantaron en Tamoachán y ahora mismo están en Barovia. Su misión es, sobre todo, volver a su patria, volver a su Faerun natal, a su Toril natal. Pero antes de eso hay un problemilla y es que un par de nuestros héroes está quejado de la maldición del hombre lobo. Es verdad que en nuestra partida anterior consiguieron librar a un niño que habían rescatado y que había sido mordido y consiguieron rescatarle. Sin embargo, para hacerlo tuvieron que perder un tiempo precioso, que hace que ahora quizá, si tardan mucho en investigar las ruinas de Ark y Bonsholt, quizá no lleguen antes del anochecer, con lo cual tendrán que enfrentarse otra vez al influjo de la luna que cualquier noche, cualquier noche que su voluntad flaquee o que tengan una mala tirada de sabiduría, pues pueden acabar convertidos en monstruos. Al control mío. Y se acaba su aventura. Así que esperemos que eso no pase. La verdad es que Avan estuvo muy valiente al ayudar al niño. Espero que no tenga que gastar esa aspiración que ha ganado en la propia tirada de sabiduría. Pero bueno, ya lo veremos. El caso es que cuando empieza nuestra aventura, nuestros héroes acaban de salir de Kred y tienen que recorrer los caminos de Barovia en pos de ese palacio, esa fortaleza, Ark y Bonsholt, donde les han dicho que están las ruinas de lo que otrora era la sede de una orden de caballería, la orden del dragón de plata, que luchaba contra el mal, pero que cayó bajo el influjo de estraz y que ahora simplemente quedan los fantasmas y los espectros de los caballeros fallidos, llenos de odio y miserables, sin duda, ante esta nueva existencia que les ha tocado vivir. ¿Y todo para qué? Para conseguir un vestido de novia, sí, es cierto, para conseguir un vestido de novia y llevárselo al Abad, que dice que tiene una candidata perfecta para ser la consorte de estraz, una mujer, os parece, que había dado a entender que puede hacer que el corazón de estraz vuelva a latir y que este mundo gris y anodido se convierta en una peli de Disney con pajaritos cantando, con arcoiris y que todo vuelva a la normalidad. ¿Es verdad? No sé, la verdad es que el Abad es un tipo un tanto extraño y nuestros héroes pues no han tenido más remedio que confiar en él. De hecho, han puesto sus vidas, sus almas, incluso en sus manos. Así están las cosas y mientras nuestros héroes cogen el camino de Crez para volver a la carretera, a la vieja carretera que va hacia Valaquia, pues aquí dejamos a nuestros héroes y aquí vamos a comenzar con este otro capítulo de la maldición de Estraz. El camino que lleva a la carretera, a la carretera, a la carretera, a la carretera. El camino que atraviesa, que sale de Crez y que atraviesa los bosques es como el que cogieron para llegar aquí. Un camino bastante estreso, un camino terroso, embarrado. Es un barro, eso sí, con el frío que hace es un barro que está prácticamente congelado. El frío, ya digo, de este calor, de este calor inexistente en este lugar de Varovia. Es mediodía, el sol debería caer a plomo sobre ellos, pero estas nubes que nunca dejan el lugar hace que se difumine y que realmente esté en una especie de semi-oscuridad extraña dentro de un mundo gris. Unos bosques de hoja perenne que se mueven de vez en cuando por un invierto que les hace casi aullar como si fueran espectros. La verdad es que no hay nada bonito en este lugar. Hasta los roedores que hay por ahí tienen los ojos rojos, el pelaje oscuro y se van escondiendo al paso de nuestros aventureros. Si vemos el mapa de Varovia, pues tenemos, ahí hemos puesto este ampersand que he puesto yo para marcar su ruta y pues ahí los tenemos de Crez y aquí les andríamos yendo por el camino. Estáis atravesando, como digo, una vez que os vais alejando de Crez, estáis atravesando estos bosques entre los que os internáis. El camino veis que no está muy bien curado, pero tampoco es un camino abandonado. Se ve que de vez en cuando hay gente que pasa por ahí y aunque hay algún tronco de vez en cuando, un musgo que crece o malas hierbas, al fin y al cabo sí que se puede andar. Incluso sería practicable con monturas si bien vosotros tenéis que ir andando. Así que lo primero que os voy a preguntar es cómo de rápido queréis ir, ¿vale? Vamos a decir que al ver el mapa y conocedores como sois de los caminos, sabéis un poquito a qué distancia está, ¿vale? Os diré que desde la villa de Crez hasta Archibald's Hold, donde vosotros vais, hay 6 millas, ¿vale? Con lo cual sabéis que para ir ahí pues tardaréis a paso normal unas 2 horas. Pero os informo, bueno, de las reglas de Dungeons & Dragons de que podéis ir a paso rápido, con lo cual ahorraríais media hora o podéis ir a paso lento. Entonces tardaríais 3. La ventaja de ir a paso lento es que a paso lento tenéis ventaja en tiradas de buscar, tiradas de percepción y de sigilo, mientras que a paso rápido tenéis lo contrario, tenéis desventaja a paso normal, pues ni una cosa ni otra, ¿vale? Sabéis que aquí anochece pronto, sabéis que es mediodía y sabéis que cuando salga la luna vais a estar bajo su flujo y no sabéis lo que vais a tardar en registrar Archibald's Hold. Así que lo primero que os tengo que preguntar es ¿a qué paso decidís? No sé si lo habláis entre vosotros o si qué enfoque vais a hacer. ¿Qué pensáis, compañeros? Yo pienso que es normal, ¿no? No vamos a... No podemos permitirnos ir despacio y en este lugar tan desconocido y tan lleno de cosas chungas... Ir rápido me parece... Sí, opino lo mismo. ¿Qué piensa Roland, nuestro experto en bosques? Creo que no sé lo que nos vamos a encontrar allí, pero por ahorrarnos media hora aproximadamente, que es lo que calculo, que nos ahorraremos yendo rápido, no creo que merezca la pena. Es mejor ir atento al camino, no sabemos los peligros que nos pueden acechar. Pues entonces imagino que el paso normal es lo más adecuado por tener siempre algo de cautela. Decidís ir a paso normal, al fin y al cabo no está tan lejos Archibald's Hold, según habéis calculado, y la verdad es que Roland no suele equivocarse en sus designios, con lo cual vais a paso normal mirando para todos los lados esos árboles oscuros, muy cercanos los unos a los otros. Siempre hay una bruma que se extiende por cerca del suelo. La verdad es que podría esconderse cualquier cosa por estos árboles, cualquier cosa en estos bosques. Vais andando temerosos quizás de lo que pueda parecer y sí que es verdad que la primera hora de viaje pasa sin mucho problema. Cruzáis estos bosques y llegáis hasta el puente de piedra. Llegáis hasta ese río, según os han dicho, se llama el río del cuervo. Véis que, de hecho, según miráis a vuestra izquierda, veis que hay un lago, según os dijeron es el lago Baratoc, donde hay una construcción, hay algo ahí que se ve que hay en medio del lago, no sabéis muy bien lo que es, está también un poco tapado por la bruma que sí que se extiende por encima de esa gran masa de agua. Y lo que veis es que al otro lado del puente hay un poste con un indicador de caminos. Bueno, ¿qué hacéis? ¿Pasáis por el, sin problemas, por el puente o...? Se puede mirar por debajo del puente porque siempre suele haber trolls en esto. Sí, perfecto. Pues tira percepción para ver si hay algún troll debajo del puente. Aunque seguramente se vería fácil, pero... Un 20. Vale. Pues miras debajo del puente, no ves ningún troll y sí que ves bastantes líquenes, musgo, como podredumbre que se genera ahí. Y te parece incluso que debajo del puente casi casi cae una especie de líquido rojo o quizá como un óxido, no sabes muy bien de dónde viene el óxido, en un puente de piedra, pero parece sangre según cae. Se van creando gotitas y ves unos peces ahí abajo que parece como que se lo comen. Es bastante asqueroso, pero no parece peligroso. Vale. Debemos tener cuidado al cruzar el puente con los bichos del río. Bichos del río. Sí, mira lo que quiere decir peces. Con no caernos del puente no vale, ¿no? Bichos del río. ¿Tiene pinta el puente de resistente de que aguantará bien el pece? Sí, sí, el puente es igual, de armada masa con mortero, una cosa de mampostería buena, no parece que haya mucho problema. ¿Cómo de ancho es el río? Pues como de ancho es el río, pues bueno, pues fijaos si cada, si estáis viendo el mapa y cada hexágono realmente es un cuarto de milla, pues más o menos os podéis hacer una idea. No, soy de letras, así que me da igual. Entonces, ¿para qué preguntas? Como veis, no, a ver, es un río, no es muy fuerte, no es muy candaloso, digamos que es un río medial o ni es un río achuelillo ni tampoco, yo que sé. Vale, deberíamos cruzar, ya hemos mirado un poco, parece que él tarda fe de que no, parece que haya peligro. Amber, ¿te atreves a, tú que eres un poquito más ágil quizás que yo, ¿te atreves a cruzar a ver si ves algo peligroso? Bueno, hijo mío, solo es un puente. Sí, yo hace rato que ya quería pasar, pues estamos aquí haciendo tonto. Yo intento cruzar sin hacer mucho ruido. Vale, Roland pasa realmente, Amber, tú si quieres, tira sigilo, si de verdad quieres hacerlo, aunque Roland ya ha pasado. Sí, por si acaso. Veis que Roland pasa sin problema y Amber se agazapa y va pasando como si hubiera gente a los lados, no la vería. Y realmente, pues nada, Amber pasa y eso sí, tú ves que tiene como una especie de eso, de liquidillo rojo extraño que te resbalas, tienes que agarrarte. Realmente no pasas con el sigilo que debieras. Ves que todo es extraño en este mundo, todo es raro. Sin embargo, Roland que va al otro lado, pues simplemente te da la mano ahí cuando atrás tabillas, estáis al otro lado y no pasa nada. Al otro lado veis un poste, hay un poste de madera que tiene varios carteles, lo típico carteles así con flechitas y están escritos. Y veis que hay uno que apunta pues hacia el oeste de donde venís, que pone que es Krezk, evidentemente la villa de donde venís. Y después veis que el que va hacia el este, el que va hacia aquí, pues se pone Balaki, que en principio, pues como habíais visto en el mapa, la villa de Balaki es la que está para allá. Y luego el que apunta hacia el sur, en el que apunta hacia el sur pone los hechiceros del vino, de las viñas, perdón. Los hechiceros de las viñas. Eso para ver. Vale, yo cruzo también el puente. Yo puente el cruzo también. Perfecto. Vamos, vamos. Todos cruzáis sin mucho problema. Supongo que seguís hacia Balaki, que era el lugar, ¿no? Sí. En principio sí. Sí, porque es de frente y todo, todavía no hemos, este es el primer desvío, es el tercero a la derecha. Eso es. Seguimos. Exactamente. Vale, pues llegáis, le digo, no mucho tiempo más, ¿vale? En unos, en apenas media hora llegáis al siguiente, o menos incluso, al siguiente desvío. Veis que también hay un poste ahí y realmente, pues, apunta para CREZ, apunta para Balaki. Y ves que eso sí, el que debería apuntar al sur, el que antes hablaba de los hechiceros de las viñas, está roto, está partido. No pone el lugar. Seguimos. Mala cosa. Vale, vale. Seguís para allá, debéis llevar, pues, una hora y media o así de camino, un poquito más quizás. Y cuando estáis avanzando, pues, os voy a pedir una tirada de percepción a todos, ¿vale? Ahí, señor, la percepción. Un 10, de una. Vale, tenemos un 10, un 15. No encuentro mi percepción. Es la P. Sí, entonces. Ya, ya está, ya la he encontrado. Perfecto. Vale. Pues, según vais andando por el camino, el camino, pues, eso está en medio de los bosques, con un montón de matorrales, estos bosques oscuros, con esa bruma que hay siempre por el suelo. Veis como si hubiera aparecido, o sea, vosotros juraríais que antes no estaba ahí, porque estáis en una recta bastante larga y, bueno, los árboles tampoco están tan cerca como para que hubieran salido los árboles. Veis una figura, un humano, parece, con un montón de pelo, unas barbas greñudas, un pelo ahí despeinado, unas plumas que le salen. Lo veis recortado y, de repente, oís como hace, y se pone a cuatro patas y empieza a correr hacia vosotros. Veis como tiene un montón de pieles de animales que van bondeando según va corriendo como a cuatro patas. Se para, un poco delante de vosotros huele, empieza a olfatear y os mira ese... Y veis en ese momento como los árboles a vuestro alrededor empiezan a moverse, empiezan a moverse y los propios arbustos empiezan a moverse, empiezan a salir ahí las ramas. ¿Qué demonios? empiezan algunos matorrales como a sacar sus raíces empiezan a acercarse hacia vosotros y el tipo empieza a cantar ¡Hola! ¿Veis que tiene un bastón en una mano que empieza a salir como brotes de él, como empiezan malas hierbas y os voy a pedir que tiréis iniciativa. Bueno, yo había dicho que sacaba ya la espada. Por supuesto ha sacado la espada, no hay problema Iniciativa Así que sí, ahí tenemos el mapa de Roll20 A ver, yo os he puesto así en el camino, más o menos estando ahí, si queréis cambiar vuestra posición. ¡Olé, olé, olé! Bueno, esperar Bueno, me tenéis que dar tiempo cuando diga tirada iniciativa, aunque lo diga me tenéis que dar tiempo a darle al tracker Pero bueno Da igual Da igual, entonces Bueno, como habéis sacado tan buenas iniciativas pues las tendré que poner a mano Pero bueno, realmente acordaros que me tenéis que dar tiempo para que salga el tracker pinchar vuestro este y darle Bueno Así que ¿tú has vuelto a tirar a mano? ¿O tú no habías tirado? No, yo no había tirado Me sabía que era la que pusieras el tracker Perfecto Bueno, pues ir Uno que sí se ha acordado Ir pensando lo que vais a hacer Profe, yo lo he hecho bien, profe Mira A ver Keltar 20 Vale, lo añado Y tenemos a Jem Que lo añado Vale Y tenemos a Amber Que lo añado Entonces Keltar es 20, ¿no? Sí Vale ¿Critico? Vale, que no hay crítico No hay crítico en iniciativa Ya, pero me hace ilusión Y 23 Vale ¿Y Rollen? 9 Sí, tiro Vale Vale Rollen Tenemos 9 Vale 9 rojo 9 rojo Exactamente Porque fue un poquito mal Le pilló un poquito Desprevenido Y vamos a ver Vosotros veis A este A este Tipo Ahora vamos a Vamos a verlo Todo Vale Vale Madre mía Aparecen aquí Ante Ante Vosotros Todos esos Todos esos Seres Veis como Hay como dos tipos Y veis algunos que son como más pequeñitos Veis aquí Y están hechos como de ramas Y otros un poco más grandes Y están hechos como O sea También son de También son vegetales Pero parece como que tuvieron un montón de agujas Como agujas de estas de los pinos y tal Y parece que les cubren todo Todo el cuerpo Vale Entonces es realmente de lo que estáis De lo que estáis rodeados El El que está delante de vosotros Parece una especie de druida Realmente Esa es la impresión que os da Está haciendo conjuros mágicos Aquí lo tenéis Delante de vosotros Y parece que está comandando A estos seres Que hay a vuestro A vuestro alrededor Como tiene una especie Pues eso De daga y de hueso Que veis como que está creciendo Hasta convertirse en un bastón Y saliéndole esas viñas Esas púas Bastante también También extraño Se están arremolinando Esos seres hechos de rama De los que os hablo Los que son un poco más numerosos Y un poco más Más pequeños Ahí los tenéis también Y hay otros que parecen Como un poco más Porte regio Porte caballaresco Aunque siguen siendo Unos monstruos Hechos Unos monstruos hechos De rama Que también Incluso parecen Dirigir A los Dirigir a los seres De rama más pequeños Estos seres que están Llenos de De pinchos ¿Vale? Y que Pues ahí podéis ver Tiene una especie Como de corona pinchuda Una especie de lanzas Extrañas Y todos esos seres Son los que Se arremolinan Sobre Contra Contra vosotros ¿Vale? Dime que son Monstruos plantas Que mi espada Les hace más daño ¡Sí! Exactamente Exactamente Lleva desde Tamuachán Esperando a que salieran Monstruos plantas Entonces bueno Pues El Ahora será el primero en caer Y nos quedamos Vale Entonces bueno Pues A ver Que tenemos Pues Estruida Tenemos 13 Vamos a poner Estruida También ¿Por qué nos ataca? ¿Qué le hemos hecho? Ya ves Pues no sabes Pero Desde luego Sí que parece que está Muy Y tenemos Los ramas Los que vamos a llamar Los ramas ¿Vale? Los ramones Los ramones Exactamente Un saludo para el ramón Vamos a ver Bueno Que Ha sacado Un 5 Muy bien Los ramas Con un 5 Y Tenemos aquí A los aguja Que sacan Un 11 No me cabe Druida alguna Que Estas son malas Bueno La verdad es que sí Tienen un aspecto Totalmente Totalmente Maligno Y aunque fueran buenos Yo tengo que usar la espada Hola Venimos a ayudar Los monstruos Y el hombre empieza a asajar Sí No me extrañaría La verdad Así que bueno Amber Eres la primera Así que pues Dime ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues de primeras Teníamos a Al druida este aquí Que parece que está Sigue haciendo algún tipo de hechizo Sí Pues ahora que Quiero molestarle Dijo justo Que nos podíamos recolocar Que no íbamos así precisamente Sí bueno Exactamente Os dije que dentro Sin moveros mucho De ese cuadro Si queréis cambiar La posición De vosotros Así es como os había puesto Por poner Vamos Sí yo me quedo ahí Guardando la retaguardia No es más sitio Vale Perfecto Pues Amber ¿Qué haces? Pues Viendo que Me parece ser Que el asunto Está bastante hostil Habrá que Vamos a tentar Un poco Aquí Al amiguito Vale Te mueves para allá Y vas a por A por ese Ser de ramas Perfecto Sí Y le doy Un dagazo Perfecto Pues nada Le pegas Con la daga Y evidentemente Le das Y le haces 8 puntos de daño Ves como La daga Sí que atraviesa Sí que atraviesa Su corteza De hecho Se la clavas en el pecho Cortas ahí para arriba Y te lo cargas Se desmorona Como si fuera Un muñeco Se desmorona Como si fuera Un muñeco Hecho de palos Vaya Hace Y cae Y de hecho Son unas ramas Son unos palos Que te parece mentira Que hasta hace poco Se estuvieran moviendo Y te estuvieran mirando Con esa mirada ominosa Bien Vale Son los que ha hecho Amber No sé si haces algo más Vamos a ver Mover más Tres Hemos movido tres casillas Pues podemos mover una cuarta Muy bien Y atacar a este otro Vale Atacas a uno de los De los grandes De los que parecen un caballero Exactamente Y no Vale Me parece que el ataque Es un poco torpe He sacado un 12 Vale Pues le das Vale Tú Ves que Ves que por los pelos Ves que estaba poniendo ahí Esta lanza Para pararle Pero en ese momento Te giras Le pegas un golpetazo En el pecho Le haces 7 puntos 7 puntos de daño Y le revientas Parte De su pecho Ves que están huecos Por dentro Casi 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 Te rajas tú la mano Con los pinchos que tiene Pero gracias a tu habilidad Consigues sacarla Sin cortarte Ves que le has hecho un boquete En el pecho grande Tampoco Son más fuertes que los otros Pero tampoco parecen tan fuertes Más fuertes Vale Pues Ya que estoy a su lado Hago el ataque adicional De arte marciales Perfecto Lanzas una patada En ese momento Y Le pegas Esa patada En la En la rodilla Y de repente La rodilla Estalla Ahí con las agujas Saltando por todos los lados Y Y ves como el ser Cae Destruido Y se desmorona Y todas las agujas Se esparcen por el césped Pues Ahora que estoy destrabado Puedo volver a mi posición inicial Muy bien Igual para atrás Bien Jen Muy bien Pues Vamos a jugar Ay mi Qué miedo me da cuando hice eso Sí Fuego Fuego Cuatro Fuego no Que estamos en un bosque Tú Pero qué clase de él fue Me pongo aquí A lo loco Y empiezo Empiezo a mover Una A mover las manos Veis que Empezáis a notar Un sonidito así Con una frecuencia muy alta Un pitidito De golpe Chillo Y una ola atronadora Sale de mi cuerpo Hacia en todas direcciones Y afecta A 15 pies Un cubo de 15 pies Vale Ok Le daría a todos estos A todos esos Eso es Es un poco más potente De lo normal Así que Bueno Va a hacer un poquito Más de daño Y ¿Dónde está? Ahora está Recordadlo de dejarme alguno Que me puedo cabrear Ya me subí A matar monstruos Y ahora Yo te busco una ardilla O algo No te preocupes Nada Nada Creo que no va por ahí El asunto Tiene que hacer Una tirada De salvación De constitución Vale Bueno Vamos a empezar Por el ramas El monstruo De ramas De De aquí Vale Empezamos por este Y entonces Constitución Vale ¿Y qué tienen que sacar? Bueno Este lo ha fallado Desde luego Tienen que sacar 15 Vale Pues entonces Esa la falla Marcaría Si alguno no la falla Marcaría ese Vale También La falla El El pobrecito Siguiente El Siguiente Sigo primero Con los de ramas Vale Me salto a los otros Para ir con los de ramas Que también la falla Siguiente De ramas Que también la falla Y ahora Vamos con los de Con los de agujas Vale Primero del de agujas Que también la falla Y El siguiente del de agujas Que también la falla Y el último de agujas Que también la falla Vale Todos fallan Muy bien Pues nada Pues tiramos el daño Y ya está Pues Todos se llevan Todo el daño Cuando veis el grito Y veis como Las ramas Empiezan O empiezan a estallar Los seres de ramas Empiezan a explotar En mil pedazos Como las llamas Son de hecho Empujadas Por el sonido Ahí Como si fuera Una especie De torbellino Hacia afuera Sí Bueno Madre un poco igual Y las agujas Se lanzan Contra los árboles Que hay detrás Los seres de agujas Se desmoronan Se desmembran Y se clavan Todas las agujas En la corteza Ves que si te hubieran dado Esas agujas Quizá te hubieran hecho daño Pero las empujas Y las ramas Caen las agujas Y donde había Una playa de seres Que se abalanzaban Sobre Yen Ahora habéis visto Que con ese grito Ensordecedor Que de hecho Pitan un poco Los oídos Ya no hay nada Ha desaparecido Y lo único que hay Es ramitas Agujas Matojos En el suelo Y Yen Yace ahí Incólume Aclarándose un poco La garganta Después de haber destrozado A todos sus enemigos Me giro Miro a Van Y le guiño un ojo Bueno Keltar Después de Bueno no sé si tú Quieres mover más O hacer algo más Yen No 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 Ahí me quedo Te quedas ahí Perfecta Super Pues Keltar Te toca a ti Vale Yo me muevo Una Dos Tres Cuatro Pues hazlo más rápido Muy bien Ya pero para que veas Que no me acomoda La oportunidad Y ataco A pinchos de arriba Vale Perfecto Atacas a las ramitas Eso es Vamos allá Pues venga tira Lanzas Tu espalazo Y Tú Piensas Esto lo hace cualquiera Aquí Lo matan todos Y realmente Con desgana Un poquito mirando Ahí Ves que el ser A pesar de todo Es rápido Es ágil Y consigue esquivar Tu espalazo Me ha pillado sin dinero Para derrama Pues Segundo ataque Ya te lo tomas en serio Y ahora ya haces Y veis como Prácticamente Con la espada Lo batea Y Y el Puede ser igual Las ramas Salen golpeando Casi te golpea A ti Salen disparadas Del mandoble De 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 tu compañero Y Pues realmente Cae Destrozado Empezáis a pensar Que no va a ser Muy difícil Este Este minoso enfrentamiento Vale Pues no haces nada más ¿No? No No puedo hacer nada más Perfecto Pues Avan 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 Saca sus espadas Y avanza Tan 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 Avanzo por aquí Uno Dos Tres Cuatro Que hay un poquito de hierba Y cinco Me quedo aquí Y golpeo primero Al Al que parece el jefe Bueno Al que es un poquito más fuerte Con la espada Con la espada Que le hace un poquito más de daño Que espero darle Porque si no vaya chufa Lanzas tu espadazo Sí que le das Y tú ves eso Como le golpeas La espada corta Ves que no le habría destrozado Y de repente Ves un fulgor verde Que sale de la espada La primera vez que lo ves Desde que la empuñas La habían identificado Y te habían dicho Que era más potente Contra plantas Pero no habías tenido La ocasión de verlo Y ves ese resplandor Ese brillo púrpura Que Lo quema desde dentro Y Gracias a él Cae Destrozado Esas púas Se van como Como fundiendo Entre el resplandor verde En una especie de grito Que ha destrozado Ves que los otros Dan como una especie De paso atrás Al ver el poder De tu espada Y con el otro arma Golpeo al que tengo Al otro lado El que es un poquito Más débil Y es un 14 Y le haces 10 puntos de daño Que tampoco es moco de pavo Bueno Sí Le das al otro Y pues con la otra Te giras Le das Y destrozas Ese amasijo de palos Del que estaba hecho Lo destrozas Más doble a un lado Más doble a otro Y tus enemigos caen A diestro y siniestro Y me da para mover Una casilla hacia atrás Ahora que ya no tengo A nadie alrededor Que me pueda atacar Y quedarme en esa posición Con mis dos espadas Perfecto Muy bien Pues le toca al druida El druida Que está viendo Como caen los seres Que están a su alrededor Pero ves que tampoco Tampoco parece Que eso le importe mucho ¿Veis como Su puñal Se ha convertido Totalmente en un bastón Que tiene un montón De púas y tal Parece ser que es Un encantamiento Que estaba haciendo Y con la otra mano Empieza a hacer Pases Y sigue lanzando Sigue lanzando Como otro Como otro Hechizo Y Bueno Pues apunta A Apunta como a los árboles Y veis en ese momento Como Una especie de Empieza a salir Rollen y Amber De debajo De vosotros Empieza A salir Un montón De ramas De raíces Que se empiezan A agarrar Los pies Se empiezan A agarrar Las piernas Y se crea Debajo de vosotros Una especie De terreno Totalmente Agreste Totalmente Dificultoso Y que os ha Agarrado ¿Vale? Vamos a poner aquí El token Pues que mal ¿Qué tenemos? A ver Vale Ahí lo tenemos Toda esa zona ¿Vale? Toda esa zona Sería De ese terreno Obstaculizado Que además Ya digo Os empieza A intentar Agarrar ¿Vale? Es terreno Difícil ¿Vale? El movimiento Cuesta Doble Y Tenéis que hacer Una tirada de salvación De fuerza ¿Vale? Para ver si conseguís En ese momento Que están intentando Atrapar las ramas Conseguís Libraros ¿Hacemos ahora? Sí, sí La primera tienes que hacerla Vale Es un 10 La de Roland La primera tienes que hacerla Según Nada más Nada más Se crea Y Amber Tú Amber Rápidamente Empiezas a pegar patadas Rompes Las raíces Pero tú Roland Sí que te quedas Constreñido ¿Vale? Sí que te quedas Constreñido Y ahora mismo Pero no estoy asustado No Asustado no ¿Vale? Estás enredado Ahora mismo estás enredado Quiere decir que tu velocidad Se pasa a cero Con lo cual No puedes No te puedes mover Y cualquier ataque Que te hacen Te darían con ventaja Y tú haces los ataques Con desventaja Y también tienes ventaja Las tiras a la acción De destreza Porque estás ahí Un poco atrapado Vale Muy bien Pues eso es lo que Lo que hace El druida Y ahora va Agujitas ¿No? Y ahora va Sí Les toca a los Aguja Vale Tenemos aquí A los Aguja Que Pues Veis que Ellos parece que pueden avanzar Sin mucho problema Por entre las zarzas Y evidentemente Viendo que Rollen Es el que está atrapado Pues aquí Este Aguja De acá Se va para acá Y A por el quarterback Y este va para acá Y van Todos para Van todos para allá Este Va para allá Así que Esos son todos Las agujas Así que bueno Vamos a ver Primer Agujitas Que va a atacar Eso sí Con ventaja Ves que tienen Ves que tienen Unas 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 Oye una Pregunta Yo puedo estar ya en furia O tengo que esperar a mi turno Tienes que esperar a tu turno Vale Tienes que esperar a tu turno Porque es una acción Es una acción bonus Pero es una acción No es una reacción Hasta que Debe Sí, sí No Ha dado vuelta Lo he Lo he contado Vale Como digo Veis que ellos No parecen impedidos Por Por El este Vale Así que Y se mueven bastante rápido Por Por ahí Vale Pues entonces Te ataca el primero Con esas lanzas Que Que tienen Que realmente Parecen hechas Como de sus propias garras Que se han formado una lanza Y Vamos a ver Vale Es un 16 Que tu defensa era Lo que pone Armor Class Sí 16 Vale Pues entonces te da Como estás atrapado Lanza su lanza Te atraviesa Un costado Te corta Y te hace nueve puntos De daño penetrante Que te entran todos Porque no estás en furia Como hemos dicho Eso es Vale Y el otro Va a intentar lo propio Lanza ese golpe Y también Te pega un lanzazo En el muslo Tú ves a ver Como le están ahí Clavando Mientras Rollen no se puede ni mover Te hace otros 5 puntos De daño penetrante Mientras tu sangre Parece ser Que es absorbida Por las viñas Que te tienen atrapado Esos 5 son también para mí Sí Son también para ti Ope Y tú Keltar Ese que se acercaba Es que realmente no se acerca Sino que haces Concentrar sus cúas Y hace Y lanza Una lluvia de cúas Que va Hacia ti Vamos a ver Pero No tienen suficiente fuerza Para penetrar su armadura Te golpean Pero caen al suelo Sin hacerte daño Ay Estos bichos Y ahora Si que te toca a ti Rollen Vale Rollen Entra en furia Perfecto Acción bonus Y ahora ya ve que hace Y eso solo es una acción bonus Con lo cual Podrías atacar Vale Aunque esté ahí Quieta Quieto Como están pegados a mí Puedo pegarles ¿No? Sí puedes pegarles Lo único que tiras con desventaja Porque estás atrapado Y te están las viñas Te están atrapando O también Puedes usar una acción En intentar liberarte Si no quieres atacar Pero como en furia Tengo dos ataques Puedo liberarme Y si me libero Luego atacar No Porque ya es una acción No, no Vale Pues entonces voy a atacar Lo que puedes hacer Tú tienes una habilidad Que se llama ataque temerario Que en tu primer turno Puedes obtener ventaja En tus ataques De cuerpo a cuerpo Pero tus enemigos Tendrán ventaja Para atacarte Hasta tu siguiente turno Como ellos ya tienen ventaja Por eso Sí, es verdad Que sería Sería un buen modo Tendrías ventaja Como tienes desventaja Se anularía Y atacarías normal Vale ¿Eso cómo se llama? Eso se llama Ataque temerario Ah, vale En tu primer ataque de turno Vale Exactamente El primero que tiras Lo tirarías normal Sin ventaja Vale Pues yo ataco No, no, no En tu primer turno No en tu primer ataque de turno En tu primer turno Obtienes ventaja En tus ataques O sea, los dos Son normales Ataques normales Ah, vale Ok Vale Pues hago eso Tiro normal Y ya tú me dices Lo que son Espada larga Una mano Porque llevo escudo Supongo Sí, pero lo llevo Pues lanzas ese ataque furibundo Y consigues Consigues darle A pesar de las viñas Que te quieren parar Tú realmente tienes Una fuerza tremenda Y de ese espadazo El ser es destruido Frasca, frasca Te lo, vamos Lo destruyes Sin ningún Sin ningún Sin ningún ¿Qué fuego más majo Vamos a hacer esta noche? Las Se caen Y mi segundo ataque Porque estoy Al otro Muy bien Tiras el segundo ataque Al otro Y también Le pegas un Un golpetazo Haces 11 puntos de daño Porque está en furia Y gracias a esa A ese poder extra Que te dan tus ancestros Consigues también Destruirlos Sin ningún problema Arbolitos a mí Que soy Roland Por favor Estás acostumbrado Tú sabes que esto es Son plagas Esto realmente es una especie De plaga Que se adueña de la naturaleza Y la convierte En estas aberraciones Y evidentemente A ti no te hace Ninguna gracia Sabes que tienes que No, no, esto es malo Para el bosque Exactamente Por eso lo del fuego De ahí lo del fuego Chicos No Claro El bosque está verde No se va a extender El incendio Pero estos Albolitos malos sí Perfecto Pues Pues nada Eso es lo que ha hecho Roland No te puedes mover Porque ya Estás atrapado Eso sí Y lo necesito Ni quiero Le toca a los ramitas Vale Le toca a los ramitas Que se van moviendo A ver La plaga de ramitas Vamos a ver Pues Bueno Pues hay uno con Vale Vamos a quitar este Uno de ramitas Que va para allá Para Roland Otro Que va para Para Amber Otro que está con Keltar Y dos Que Están Con Avan Bueno Voy a empezar Con los de Avan Vale Así que Los ramitas De que con sus propias garras No tienen otra cosa Pues atacan Y Con Ping Consigues desviar Con una de tus armas El otro El otro Ataca Pero realmente Sus garras No consiguen penetrar Tu armadura Vamos con el de Roland Que tiene ventaja Eso sí Y lanza sus garrazos Y aún así No consigue No consigue hacerte daño Tu furia bárbara Te protege El que ataca A Amber Ese Perdón A Amber A Jen Perdón El que ataca A Jen Que Amber A Amber No le ataca a nadie El que ataca a Jen Tú de repente ves como Por la espalda Te giras Y De sus garras Sale esa protuberancia Ese palo Y de repente ves como Un palo Te ha atravesado Parte del brazo Te hace cuatro puntos De daño penetrante Y Pues esos son los que han hecho Los Los ramitas Amber Te toca a ti Bueno Vamos a ver Pues 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 Me veo que Roland está Se está defendiendo Bastante a gusto Sí Es que a pesar de que está Enmarañado Y que siguen saliendo Eso De hecho Espérate que al empezar tu turno Y tú no estás Atrapado Creo que Vas a tener a lo mejor Que hacer una tirada O no sé si A ver Un momento No sé si es cuando entras Nada No Simplemente es Espacio Espacio Obstaculizado Pero Mientras Como ya la has liberado No te puede hacer nada Pues En principio Yo creo que Amber Mueve aquí Hace uno Dos Tres Cuatro Tres Seis Y atacamos Aquí a ramitas Sale corriendo Y Y le pega Un puñetazo Tremendo Con sus poderes De artes marciales Y bueno Realmente Tú Amber Es como el que te había clavado Destrozado Impactado Y Obliterado Por las artes marciales De Amber Gen Uy perdón No no De Amber Perfecto pues Queda movimiento justo Para desplazarme aquí Y darle a este Muy bien Corriendo Dando una vueltereta Salta para atrás Y una patada voladora Le impacta Al ser de ramas Y de nuevo Lo destroza Me gusta la patada volada Lo destroza Mientras Roland ríe Destroza completamente Al ser de ramas Que se esparce Y ves como Las zarzas Sí que lo empiezan a agarrar Una vez que está muerto Y la magia no lo anima Bien Vale Pues hasta aquí puedo leer Muy bien Se gira hacia el rol Y se sal de ahí Hombre Gen Estoy bien El que te había herido Ha sido destruido Por ese ciclón Que es Que es Amber Que luego con la vueltereta Ha vuelto Y se ha cargado al otro Al lado de las villas Ves que Roland está atrapado Pero no parece Que tenga mucho problema Y tus compañeros Parece que más o menos Se las entienden bien ¿Qué haces? ¿El señor este Sigue Casteando? El ruido sigue Sigue exactamente Ves que saca algo De su bolsa de componentes Y sigue ahí No Curre coger No Vale Pues le lanzo Un rayo de escarcha A ver A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si le curo con eso No A ver A ver qué hace A ver si le puedo interrumpir Algo el conjuro O no Vale Sabes que es bastante difícil Pero sí que quizá Puedas interrumpir El otro conjuro Que ya ha lanzado Destruirlo Bueno Pues nada Pues lanzalo Vale Es Tengo que mirar Por qué no A ver No tengo puesto ¿No? El de No lo tenías En ataques Sí que lo tengo Sí Vale Muy bien Pues le pegas Un pedazo De 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 rayo De escarcha Se le empieza a gritar Ahí Ves Ves como El dolor Es Tremendo Para él Aún así Por supuesto Sigue Sigue en pie Ves que es un tipo curtido Y los elementos Tampoco pueden hacerle Tanto daño Sin embargo Está Está ralentizado Vamos a ponérselo Aquí también Porque todo el hielo Le cubre No has conseguido Y has conseguido No el hechizo Que estaba preparando Que se sigue Pero sí que Rompe su Su concentración Y veis como Las viñas Que estaban Que estaban Aquí Hechas Desaparecen Y Roland Tú Gracias a Ajen Te quedas Totalmente liberado Muchas gracias Ajen Otra vez se meten En la tierra Como antes Y Me vuelvo Un poquito Hacia atrás Con mis compañeros Aquí Aquí Perfecto ¿Quién dijo miedo? Keltar Estás con uno de esos Seres de ramas A tu lado Y Silenciado También Quizá El momento de concentración Hace que las palabras Sobren Pero Les tendrás que decir ¿Qué haces? ¿Ves? Andaba igual Que le pego Que no Tampoco había dicho nada Interesante No Si sabemos Que no lo sueles Pero bueno Pues si acaso Hay que dar la oportunidad Pero van a ser Que justamente Hoy sea el día Toma Le pegas Un espadazo tremendo Lo partes Por la mitad Según se van desmoronando Por la magia Tú vas partiendo Todas las ramitas Que se crean Alrededor Y Lo despejo ¿Puedo moverme Y hacer el segundo ataque? Por supuesto Pues Mira que me voy a poner Sales corriendo Ahí Espada en ristre Y según Según te acercas Lanzas ese Ese ataque Con tu espada Un 12 Y Un 12 Le das Y aún así Eso sí Se echa un poco para atrás Y aunque destrozas Casi todo su cuerpo De arriba abajo Igual abres el pecho Se caen Esas espinas Que tiene dentro Empiezan a caer El ser todavía No No cae Y este ¿Este qué le ha pasado? Si los hemos matado Todos de un golpe Bueno Pues Este ha aguantado Ese golpe Y Pues supongo Que termina tu turno Aban Sí Pues yo golpeo Primero el que tengo Justo delante Con la espada Especial Para las plantas La hervicida La blandes Y Y bueno Pues Vamos Otra vez el resplandor verde Quema Quema los Es que me lo estoy imaginando Con una podadora El superfelizador Para risa de rojo No me he visto tan contento En la vida En realidad Y el segundo Otros 12 Y el segundo ataque Es una espada Que suena Gan, 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 gan Sin resplandor verde Tampoco hace falta Porque Lo destrozas Tiene un simple golpe Que desmorona los palos Por todos lados Y me muevo Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y si Bueno me quedo aquí Por no quedarme muy junto a mis compañeros Por si el otro lanzo algo Perfecto Pues nada Ves como El druida El druida Ha terminado de hacer un conjuro Y ves como La escarcha desaparece Y su piel se transforma Como una especie de corteza También De Una propia corteza Que Le salen unos pinchos también Y casi casi parece como uno de estos seres Ahora Ahora él Y en ese momento ves como se gira para atrás Y dice Y de repente Un árbol que hay detrás de él Empieza a moverse Empieza a Un árbol que parecía muerto Empieza a moverse Sale una rama Sale una raíz del suelo Sale otra Empiezan a aparecer Como una especie de brillos verdes Parecidos Incluso al de Al de Al de Tu espada Y detrás de él Un ser inmenso Que antes pensabais que era Que antes pensabais que era un árbol Aparece Se levanta en todo su Se levanta realmente En todo su Su esplendor Veis como eso Como empieza una energía verde a formarse Y ves como Se va transformando el árbol Hasta llegar a ser Una especie de ser Una especie de gigante O troll O algo O algo raro Que se levanta Y A todo En todo En todo su En todo su poderío Con esa energía Que le rodea Veis como Se va moviendo Hacia vosotros Eso es lo que hace Que vamos a tirar Por el señor árbol Al rollo Momento de neutralizar La druida Es una cosa muy fea De hacerle a un bosque Sí Señor druida Eso no mola ¿Vale? Sí bueno Pero tú mientras Estás partiendo rama A ti no te ha importado Así que Pero porque no eran Claro Es que lo feo Es convertir el bosque en eso No tiene ningún sentido Es como matar a un zombie Ya no estás matando a la persona Estás matando al zombie ¿No? Todo igual Que poca cosa Que poca amor por los zombies Muy bien Vale Pues ahí tenemos A nuestro señor árbol Ese ha sido el druida Le toca a las agujas Que todavía queda uno ¿No? Sí Queda la aguja Que está con Con Keltar Así que bueno Pues intenta Pegarte el lanzazo Que es lo poco Que puede hacer Nuestro amigo El ser de agujas Y intenta lanzar Ese lanzazo Y oye Muere matando Te atraviesa En una cincha De la armadura Y atraviesa Con esa lanza Que está creada De su propio ser Y te hace Cinco puntos de daño Penetrante Y ves como Le salen ahí Esas agujas De esa corona Que parece Que parece Llevar Seré de agujas Acceso Y de repente El árbol Que acaba de ser creado Ves como empieza A moverse Hacia vosotros Y vamos a ver Que hace nuestro amigo Que hace nuestro amigo El árbol Cuidado Se acerca Es enorme Lo vemos Tranquilo Lo hemos visto todo Es para darle Un poco de color Mientras justo Mira la regla Muy bien No sé Era una oportunidad De ser borde Gratuitamente Que abren su papel Que no nos salgamos de él Por eso no hay Inspiraciones Bueno Esto lo hago por placer Lo hago porque me gusta Vamos a ver A ver cuánto mueve Nuestro señor árbol Veis que se mueve Se va como enraizando Según se acerca Y luego se va desenraizando Y aún así Se mueve bastante Bastante rápido Para lo que Para lo que se podría parecer De hecho Yo sí que puedo pedir Inspiración Si soy muy borde ¿Sabes? Es parte de mi Bueno pues ponte Si quieres Ponte Ah no Sí He sido borde Con el personaje Es verdad He sido borde con él Ay madre Vale Pues el árbol Se va Se va acercando Como veis Como veis ahí A ver Espérate Estaba aquí Ay a ver A ver si llego Que ya se ha acercado suficiente Bueno Que hace Seguro que nos tira alguna cosa Pero Jen Estoy cerca de Jen Aunque sea gritos ¿Verdad? Sí Sí Jen ¿Tienes fuego? Algo sí Fuego grande Fuego grande Como para fumar ahora A ver Que el árbol Quiere hacer cosas Y no le estamos haciendo caso Realmente Realmente el árbol Simplemente avanza Hacia ahí Y luego Se pone aquí No lo quería cerca Toma cerca Sí Sí Avanzado minosamente Se pone ahí Se gira ahí Y los Los cuervos Que hay ahí Salen volando Vale Roland Te toca Roland ya puede andar Sí Ya desaparecieron las viñas Un pasito Y se le va a caer su espada Perfecto Ya la tenías en la mano Bueno sí Metafórica Vale La levanta Y ni se dispone A cortar una rama O algo así Puedes dejar de ser borde Que ya tienes inspiración Y escuérdate que estás enfadado Estoy enfadado Sí Tú le pegas con toda Realmente pues sí Con toda tu Con toda tu furia Y ves que Atraviesas su corteza A pesar de que es bastante dura 10 puntos de daño Y le haces pues 10 puntos de daño Eso sí Que apenas le va quitando Unas astillitas Al ser Bueno da igual Y me toquen el bosque A mí Me 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 No me toques el bosque Lanzas Otra Otro golpe Y esta vez Le pegas Bastante Un Bastante más fuerte La corteza va saliendo Disparada El brillo verde Que parece una especie De savia mágica Que tiene dentro Pues va Me la bebo Va haciendo La que me salpica Me la bebo ¿Seguro? Hombre La que me salpica En la cara Y está cerca Sí Si no Se va bebiendo la sangre De su enemigo A sabia A verdín A ti te da igual Con la cara manchada De verde Poseído por una furia Nunca habéis visto a Roland Así Siempre lo habéis visto furioso Pero ahora está furioso Y furioso Que me están tocando el bosque Me están tocando el bosque Y eso no se hace Y bueno Pues eso es lo que hace Hace Roland Vale Los monstruos ramas No sé si queda alguno Ya no Los monstruos ramas Así que Amber Pues Amber Aprovechando su movilidad Hace Uno, dos, tres, cuatro Sale corriendo Y aquí Y atacamos Con la daga aquí Amber Se aleja del monstruo gigante Por si acaso Y no Y según te vas alzando El musgo que hay Resbalas un poco No consigues darle Veis que este Parece ser el capitán de todos El que está viviendo más que nadie Pero sabes Bueno Que lo tienes cerca ahí No lo puedes dejar caer Intenta lanzar el otro ataque Pues vamos Hacemos el segundo ataque Y ahora sí le damos Y esta vez Esta vez que él te arreves Es como la presa que tenías De repente Ese borrón Encarnado Enaranjado Que es Amber Llega para allá Y aunque trastabilla Y falle un ataque El siguiente Segunda Estalla Las abujas Y nos queda en movimiento Para llegar aquí A este señor Y le vamos a usar Un puntito aquí Para hacerle Dos ataques adicionales De artes marciales De puño borrón De nuevo dando volteretas Cuando llega Le pega una patada En el pecho Pero ves que esa corteza Ves que esa corteza Hace que no le hagas Absolutamente nada Hacemos el segundo Y en el segundo ataque Ves que con el bastón Hace Y bueno Ves que el bastón Se mueve como si fuera Un maestro también De las artes marciales De hecho ves que es como Si el bastón se moviera Solo en sus manos Y el bastón guiase Sus manos Y consigue apartar Tu pierna Vaya Más difícil Y bueno Como hemos usado Puño borracho Pues nos queda todavía Movimiento para separarnos Y por lo menos Aquí sin generar Ataque de oportunidad Pegas otra Voltereta Resbalas en el Musco Pero esta vez aposta Y terminas en una Graciosa posición Y oís como los pájaros Cantan Alabando Alabando la proeza Marcial De Amber Bueno Después de Después del recital De Amber Jen ¿Qué haces tú? Jen dice Por supuesto que tengo Llamas Y empiezo Empiezo simplemente A mover las manos Y una esferita Que todos Con los Con los Con los Aparece A ver ¿Dónde está? ¿Cómo hago la forma? Una esferita Aparece aquí ¿Qué te la hago si quieres? Ahí Vale Espérate Voy a por una Voy a por la Una esferita de llamas Aparece a ese lado Del De ese monstruo De ramas Verde Y Con un color rojizo Con alta temperatura Y yo creo que no le va a gustar Así que La llama se queda ahí La esfera de fuego La clásica Eso es Esfera Fumíjera De toda De toda la vida Vale Muy bien Vale Pues Hecho esto Me muevo hacia atrás Y digo Roland Tú puedes Vale Al final Al crearse esto Hacia algo Es cuando el enemigo Acabe dentro de 5 pies De la esfera Cuando Acabe su turno Vale Ok Perfecto La otra vez subo ahí Un poco de tal Muy bien Entonces solamente la creas Creo que la puedes mover Vale Para los siguientes turnos Sí la puedo mover No digo el token Creo que lo he dado Que se puede mover Ah vale Lo probamos luego Muy bien Pues eso es lo que hace Jen Y te alejas ¿No? Sí Perfecto Pues Keltar Tú Has visto que Jen ha creado Tu famosa esfera Sí, sí Yo les voy a quedar Mi famosa espada En la cara del druida Muy bien Se lanzas a por el druida Que ahora eso Tiene esa piel de corteza Que le ha protegido De algunos de los golpes De Amber Pues tomaste 24 Con espada mágica No consigue No consigue protegerle De los tuyos Y a ver Le haces 13 puntos de daño Ves que Le cortas Se ve la piel Debajo de la corteza Se ve la sangre Pega un grito Y está Está bastante dolorido Sí Está bastante dolorido Ataque 2 Tómale Otros 8 puntos de daño Vale Y pues le pegas ese Golpetazo Que igual Atraviesa su Atraviesa su armadura Atraviesa su armadura Y ves que está Prácticamente destrozado Pero sigue en pie Está con un millillo de vida Está echando sangre Por la boca Se mira ahí Estrad Es el señor De todo La propia naturaleza Está en vuestra contra No saldréis De aquí con vida Usted no sabe Lo que dice el señor Y si tan solo Me queda una cosa De esa emoción Súbita para poder Volver a hacer una acción Y atacar Otras dos veces Pues Diría que lo quieres matar Una es una pifia Lanzas un golpe Pero esta vez Pones su mano Y para Ese impacto Agarrándose a la vida Y la última Crítico Y por último Esta vez Sí que Le partes De arriba abajo Y cortando Cortando Carne Hueso Víscera Corteza Le partes De arriba abajo Le partes en dos Y le destrozas Completamente Oís como el árbol Grita Una especie de boca Que tiene Como los animales Empiezan a huir Por todos lados Pero ves que Solo parece ser Que eso Lo único que ha hecho Es enfadar Cada vez más Al árbol Que tenéis Junto a vosotros Empieza Empieza a acumular energía Y ves que Empieza a acumular energía Verde Que está por ahí Ves como se Empieza como un poco A blindar su corteza A poner también húmeda Sale musgo Oís eso Como todos los animales Del bosque Empiezan a huir Despavoridos Rollentubes Que está concentrando Algunas terribles Energías Místicas ¿Qué energías Místicas Está acumulando Nuestro árbol? ¿Podrán nuestros héroes Contra ese ser Inmenso Que parece casi casi Inmune a sus golpes? Todo eso Lo sabremos Dentro de 7 días Aquí en la mazmorra De Pacheco En la maldición De Strath Hasta entonces Coged el herbicida Adiós 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 Adiós